Hola amigos de Youtube, aquí JP trayéndoles, un nuevo vídeo que es una partida de Skiwars, para violar a estas perras. Perdón el lag pero como lo he dicho, XD es el grabador que me lajea el vídeo. Hay que equiparse para comenzar a avanzar y, matar a estas prostituras una por una. Cargar el payaso por andar comiendo ya sabes que XD, y no estar atento zas en toda la boca. Me quedaré con todas tus cosas, no para que te caes carita triste XD. Pero que no hay nadie XD ni la música de, pese curción que puse. Ahora tendré que ir a la otra isla XD, si quieres más partidas de Skiwars este sensual vídeo, debe llegar a los 10 me gusta. Esto es esparta a a a a muere perra. Zas en toda la boca cada vez, más cerca de la dulce victoria. Tu también morirás maldita perra, acércate si es que eres Gamer XD. Pero donde carajos esta, pero que chucha a a as como puede volar este maldito hacker. A a a me matara corre forest corre. Pero como mierdas puede volar, acaso esta jugando Chug Norris ayuda a a a a a a. Bueno dale me gusta, suscríbete y comenta que te pareció el vídeo. Adiós. ¡Ajá! Gracias.